Anabel Pantoja está radiante de felicidad tras dar a luz a su primera hija, Alma, el 23 de noviembre. La influencer compartió una emotiva foto en blanco y negro con su bebé, destacando cómo Alma ha dejado una huella imborrable en su vida. Tanto Anabel como la pequeña están en perfectas condiciones y tras recibir el alta hospitalaria, la mamá confesó que todo había salido muy bien y que Alma es muy buena. Desde casa, Anabel dedicó unas preciosas palabras a su pareja, David Rodríguez, agradeciéndole por ser un excelente compañero y padre. En una conmovedora carta, Anabel le expresó, No has parido, ni la has llevado dentro nueve meses, pero has sido el mejor compañero y padre en esta aventura. La pareja ha decidido establecer su hogar en Gran Canaria, donde Anabel cuenta con el apoyo de su madre, Merchi, quien se adelantó al nacimiento para ayudar a su hija en este momento tan especial. Merchi, emocionada, expresó su felicidad al convertirse en abuela y aseguró que Alma es su princesa. El nombre de la bebé, Alma, fue elegido por The David y su significado, la parte esencial e inmortal, refleja la positividad que la pequeña traerá al mundo. Familiares como Isa Pantoja y Kiko Rivera han felicitado a Anabel, mientras que su ex marido, Omar Sánchez, también envió un mensaje cargado de cariño, lo que disipó rumores sobre su relación. Anabel mencionó que su familia está respetando su espacio para adaptarse a la nueva rutina y descansar.